¿Qué tal amigos? Los saludo a su amigo Antonio Gómez, acompañado de Lucero Huerta. En esta ocasión estamos en las instalaciones del gimnasio Spartan. Vamos a realizar una rutina de cinco ejercicios, los cuales van a ser alternados y nos va a apoyar nuestra atleta Lucero. Acompáñenos. Comenzaremos con nuestro primer ejercicio amigos, va a ser sentadillas sumo, apoyados con una mancuerna. La posición de las piernas va a tener que ir con las puntas abiertas, bajando recta la espalda, subiendo y haciendo contracción en los glúteos. Bajo y subo. Bajo derecho con la espalda y aprieto los glúteos. Así hasta hacer cuatro series de 15 a 20 repeticiones sin parar. Como siguiente ejercicio, seguido de un ejercicio pesado, vamos a hacer uno aeróbico. Vamos a realizar desplantes brincando en nuestro mismo lugar, hasta completar de 15 a 20 repeticiones de cada pie. Recordemos que cada que caigamos, tenemos que amortiguar bien la caída, para evitar alguna lesión en las rodillas. Como tercer ejercicio amigos, vamos a realizar lo que es la prensa. Vamos a posicionar nuestras piernas abiertas hasta la altura de la prensa y con las puntas abiertas, dándole énfasis a los femorales y a los glúteos. Bajamos, controlado, subimos, controlado, sin parar. Recomendables de 20 a 25 repeticiones hasta completar cuatro sets. Como siguiente ejercicio, después de un ejercicio pesado, vamos a nuestro cuarto ejercicio, que va a ser un poco aeróbico. Vamos a hacer una sentadilla abierta, seguido de una cerrada, haciéndolo amortiguando cada bajada. Cada que abrimos y cerramos, cuenta como una repetición, hasta completar cuatro sets de 20 repeticiones. Como quinto y último ejercicio amigos, vamos a realizar lo que es máquina de extensiones, haciendo énfasis en la parte concéntrica, subo, giro y regreso. Subo, hago una contracción y regreso. La contracción es de 1 a 2 segundos hasta completar 25 repeticiones, cuatro sets también. Bueno amigos, así concluimos con nuestra rutina del día de hoy, que fue de pierna. Si se fijaron, fue un poquito ejercicios aeróbicos, más que nada para iniciar el año con actitud y quemar esos kilitos de más que recuperamos en las comidas libres. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y hasta la próxima.